El ex secretario del Divo de Juárez ya se arrepintió meses después de que Juan Gabriel muriera quien fuera su secretario particular Joaquín Muñoz dijo que el gran cantante mexicano había fingido su muerte y se encontraba escondido sin embargo en agosto pasado ya no pudo sostener más su mentira y dijo que el Divo de Juárez ya había fallecido no obstante y aunque ya lo había aceptado Muñoz ahora está pidiendo dinero en nombre del intérprete de Amor Eterno. Este domingo Joaquín Muñoz recurrió a sus redes sociales para pedir dinero supuestamente para Juan Gabriel y hasta dejó un número de cuenta bancaria para hacerle depósitos. Hagamos feliz a nuestro Alberto apoyándolo en esta navidad con lo que puedan por favor mándenme comprobante de depósito gracias dice la publicación. Dicha publicación fue borrada de las redes sociales del escritor pero muchos lograron capturarla y compartirla.